Hola familia, ¿cómo están? Bienvenido a mi canal, Vivencia con Falcón, desde La Habana, Cuba. Miren qué fruta más rara, qué cosa más exótica, es algo, mira esto, se llama fruta china. Es una fruta rara, exótica, pero con eso se hace unos jugos. ¿La hay en su país? ¿Qué nombre se conoce en su país? Aquí le dicen fruta china. Pero qué rara, es verdad, qué exótica, qué rara. Miren. Y qué grande. Hay lugares que sí son más chiquitas, pero aquí, mira qué grande está. También se conoce en otros países como la fruta estrella. Y cuando la picamos en pedacitos, miren lo que parece, miren. Estrellas de mar. Ya picadas, ya, estrellas de mar. Parecen estrellas, es una fruta rara, exótica. Pero está muy rica. Y en jugo. Aparte debe tener buenos nutrientes, buenas vitaminas. Fruta china. La fruta china es originaria de Indonesia. Bueno, familia, si te gustó este video, comparte, dale like, suscríbete a mi canal. Y nos vemos en otro video. Se les quiere, familia. Cuídense todo.